Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tu a mi me das, el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tu a mi me das, el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor